¡Buenos días! ¡Buenos días! Me pican mucho los huevos, esto es una barbaridad. Pero no sé por qué. Es cada vez que pienso en ellos. Si no pienso en ellos, no me pican los huevos. Ustedes, a todos aquellos que tengáis huevos, pensad, ¿me pican los huevos? Ahora mismo. Y poned más uno si se acaban de picar. Me hicieron cosquillitas, sobre todo el ano. ¡Ah! ¿Ustedes creéis que yo tome alguna sustancia? ¿Por qué hay pájaros en mi casa? ¡She don't give a fuck! ¡She don't give a fuck! Va, venga, no arranque. ¡She don't give a fuck! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, chicos! ¿Hola? ¿Hola. ¿Sabes quién es? ¡No! ¿No sabes quién es? ¡Ah! ¿Estás listo para ganar este juego? ¡Verdad, bro! ¿Qué dices de verdad? ¿Estás listo para ganar este juego? ¿Eh? ¿Estás listo para ganar este juego, bro? ¿Con quién? ¡Con mí! No. ¿Con mí, bro? ¿Sabes quién soy? ¡No! ¡Yo soy Cypher! ¡No! ¡No! ¡No soy Cypher! ¡Soy el mejor Cypher del mundo! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿El más? ¿Lo más...? ¿De acuerdo? ¿Lo más? ¿Ahora? 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 ¿Sí? ¿Te puede pasar? ¿Sí? ¿Es suena ahora? ¿De acuerdo? ¡Varás rápido! ¡Varás, la posibilidad! ¡Varás a un jugador! ¡No! ¡No! Vamos a probar, vamos a probar Esta cámara es para ver por vuestra ventana, chat ¿Cómo? Debería rodar, creo, eh Sí, debería rodar Sí, debería rodar Chicos, chicos ¿Has visto esto? ¡Vamos, eh! ¡Incredible! Si ganamos esta ronda, ¿qué me dices? Eh... No vamos a ganar esta ronda ¡Joder! 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 ¡No! ¿Se baja? ¡No! ¿Es una más? ¿Una más, Heaven? ¿He tomó el spike? ¿He vuelve a la cruz? ¿He vuelve a la rampa? ¡Bobo! 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 ¡Mi madre! ¡Qué barbaridad, Atu! ¡Bobo! ¡Esto va por aquí! ¡Canda, pues es buen sitio! ¡Eso va por allá! ¡Cable de Nivera! De Carmina Corp So... ¡Vamos a ver! ¿Cómo vamos a ir de nuevo? ¡Uff! Ya que les ganamos, les robo las cosas también Soy un ladrón Ladrón de estratagemas de los rivales Literalmente lo único que hablo de Carmina Corp fue este cable ¡Ah! ¡Bobo! 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 FF Next FF Next FF Next, dices ¿Qué es? ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Andra a la otra! ¿A ver... ¡Donde anda el mundo? City 2. ¡Bobo City 2! ¡Bobo City 2! ¡Bobo City 2! ¡Bobo City 2! ¡Bobre�� Cypher! ¡Los sueños! ¡Los sueños! ¡Bobre Cypher! ¡Bobre! ¡Bom! 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 Creo que van a B. Bien, bien equipo. Bien. 2v2. Bien. 1v1. Vamos. 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 Soy un gran fan de Pokémon. Pantai, Pokémon. Muy bien. BKO. 1A. Vamos en RAM. Un más RAM. Tu eres de Portugal? Tengo una. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Tengo una cura de. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Y yo ¡hacen la. Y 5v4. Va a ganar la ronda. Va a ganar la ronda. Ay mi puta madre. ¿Du eres de Portugal? Si yo portugués. ¡Portugues! ¡Portugues! No, no portugueses ¡Bien! ¡Un otro A! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Un más B, cerca de B Ok, parla, quiero matar ¡No! ¡Sí! 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 Tengo el mejor Game Sense, soy el mejor iPhone del mundo ¿Qué puedo decir? ¡Sí! ¡No lo rompo! ¡No sabía! ¡Uy, mi madre! ¡Cómo te salió! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ahhh! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! aquí sin que lo digan hey guys why aren't you communicate about a guy passing through stairs man i don't see him bro no 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 qué barbaridad no no sorry me quedar a key bro toda la puta ronda no no lost on city guys i hear him i hear him yes no 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 he's mine bro he's No, no, no. No, no. Guys, desde ahora, ¿sabes quién es el verdadero Cipher? El mejor Cipher del mundo, ¿no? Sí, sí, lo sé, bro. ¿Quién es? Sí, lo sé, lo sé, bro. ¡F***lo! ¡F***lo! ¿Puedes respiro? ¿Puedes respiro? Seis, tienes respiro, creo. ¡DG! ¡Rambo 6! ¿Ves? ¿Ves? Ya está complicado. ¿Ahora qué hago yo? Me acabo de poner dentro de Twitch. ¿Es este el mejor tactical shooter del mundo? Vamos a jugar. Esto es impresionante. Por favor, ¿puedo jugar al videojuego? ¡Peluches! Bueno, jugar nueva lista de partidas. Igualado o no igualado. ¡Por tres niveles! El drone ha localizado una bomba. Mira, coloca esto aquí. No le veo. Está aquí pegado a la izquierda, creo. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Mi p*** calavera! ¡No! ¡Eh, entiendo detrás! ¡Mi p*** madre! ¡Mi p*** madre! Que no explota, lo mataste. Es que yo no lo sé, bro. No juego, ¿sabes? Entonces no lo puedo saber. No, ni los otros, ni los demás tactical shooters no hay tóxicos. A ver, voy a intentarlo. Voy a intentar empanarme de algo. Hay que romper algo para ganar algo. ¡Eh, que me ha rushado uno por detrás! ¡Eh, eh, 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 eh! Le han matado de abajo, mi p*** calavera, bro. El enemigo ha localizado una bomba. No, pero eso es el modo de disparo de... De las movidas que... Que tengo, tío. ¿Puede entrar mi panna cotta? Está en mí, está en mí. No, el fuse está arriba. El fuse está arriba, el fuse está arriba. Queda un enemigo. Tiene que bajar de arriba. Está por aquí, ¿no? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Hijos de p***! ¿Ahora qué, bobito? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, bobito? No, 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 no. Calma, calma, calma. Hay otro aquí a la derecha todavía. ¡Detrás! ¡Pero, tío! ¿Cuánta gente hay cagando en ese baño, colega? ¿Cuánta gente hay cagando en ese baño, colega? Bueno, ¿qué vamos a sacar en claro del día de hoy?